para empanarlo utilizamos el pan rallado con una mezcla de semillas yo utilizo ahora esta mezcla que es muy cómoda para tener en casa que venden en mercadona y que lleva pues pipas de girasol de calabaza sésamo si está duro el huevo da vueltas y no tenéis por qué abrirlo y si no está duro yo le doy vueltas veis que no da vueltas es imposible que de vueltas rápido porque este no está duro y en cambio que lo tiro el duro da vueltas este es el tofu y cuando lo abrís hay una pieza rígida vale y líquido es el líquido yo ahora lo voy a quitar todo porque voy a utilizar toda la pieza de tofu pero si no lo utilizáis entero podéis dejar el líquido y guardarlo porque así seco ahora vamos a cortar aquí que es como yo lo cocino entonces jimena va a utilizar este cuchillo de tu tete que es fantástico para ellos porque sí que corta los alimentos para los niños no ahora os dejo el enlace y lo vamos a cortar aquí en tiras venga jimena da muy bien bueno a jimena le están saliendo un poquito otras a ver despacito mira las tiras estas te ayudan una un poquito más gordas que otra pero lo ideal es cortarlas todas finitas para que la habíamos queda así y aquí pues hemos tenido algunos fallos pero bueno esta se puede utilizar esto también y si no trocitos pero así están todas y ahora las vamos a pasar por el huevo y por nuestro pan rallado con las semillas no 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 no